¿Cómo llevó esta costumbre de los artistas al estudio de la vida animal con apasionado interés? El público que contemplaba las obras de los artistas empezó a juzgarlas por la habilidad con que se reproducían en ellas la naturaleza, así como el valor de los detalles atractivos que el artista acertaba a introducir en sus cuadros. Sin embargo, los artistas deseaban avanzar un poco más. Ya no se contentaban con la maestría reciente adquirida de pintar del natural detalles como flores y animales. Querían explorar las leyes de la visión y adquirir el suficiente conocimiento del cuerpo humano para poder plasmarlo en sus estatuas y pinturas como habían hecho los griegos. Al llegarle al punto, a este interés, el arte medieval tocó realmente a su fin y empezó el periodo conocido con el nombre del Renacimiento. En nuestro próximo programa, aquí en Crónica Lunares, vamos a hablar del inicio del Renacimiento, la conquista de la realidad y la mitad del siglo XV, la primera mitad del siglo XV. Esto es Crónica Lunares. Espero que hayan disfrutado el programa del día de hoy. Quiero mandar unos saluditos a la gente que nos escucha en Costa Rica, en la provincia de San José, ahí en la capital, en la provincia de Limón, en Arajuela y en Punta Arenas. Lugares donde nos descargan y nos hacen el favor, nos descargan y nos hacen el favor de escucharnos pues muy seguido, constantemente, ya sea en los programas que tenemos como hoy de Veneris Day o en programas alternos que tenemos toda la semana. Son programas hermanos que van de la mano, si nos damos cuenta, si observamos un poquito, van de la mano con la historia que hemos estado hablando el día de hoy, por ejemplo, de la Edad Media en el programa de Lunares Dice, que son los lunes, ese día estamos hablando sobre la literatura del Renacimiento y que bien nos viene al caso con lo que estamos hablando aquí o como en Loving Dice de los jueves que hablamos sobre la historia del mundo y vamos en esta parte del medievo. Espero que se encuentren muy bien, les mando un abrazo donde sea que me estén escuchando, especialmente ahora a la gente de Costa Rica que nos descarga y que nos pidió que les mandáramos saludar, unas que otras personas que están ahí al tanto para mandarnos sus mensajes, déjenos sus correos, por cierto, en crónicalunares.zun, arroba hotmail, ahí nos pueden dejar sus correos y pues nada, les agradezco mucho el tiempo que se toman para descargarnos y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar. Gracias.